Vamos a Hermosillo, Sonora, donde fíjese, al contrario de lo sucedido aquí con este pequeñito de la carriola, allá en Hermosillo, tres policías se vistieron de héroes al salvar a un menor de edad. Cuando los agentes José Jesús, Alejandra y Martín Orlando abordaron la patrulla 771 para iniciar su jornada, nunca imaginaron que sus conocimientos de primeros auxilios le salvarían la vida a una bebé de siete meses. Alexa María perdió los signos vitales al ahogarse con la leche. En ese momento una prima de la bebé salió corriendo de la casa a pedir auxilio. Por suerte, los elementos de seguridad pública asignados al grupo CERT pasaban por el lugar. El compañero se la quitó al papá, la agarró y la volteó, y las palmadas en la espalda, y con los dos dedos, porque los primeros auxilios son diferentes para personas mayores, para niños y para los bebés. Entonces, ya la niña, ya para cuando llegamos al hospital, ya la niña iba respirando. El padre de Alexa María dice sentirse agradecido con el rápido actuar de los elementos, quienes lograron estabilizar en segundos a la pequeña. Muy agradecido, no tengo con qué pagarle ni agradecerle toda mi vida, voy a estar agradecido con eso. Fueron cuestión de segundos en que actuar. Sí, sí, sí. Y si no hubiera sido por ello, créanme que no, ahorita la niña no estuviera aquí. Pues fue algo que estuvimos en su camino nomás, y parte de nuestro trabajo, y es nuestra labor. Los conocimientos adquiridos de primeros auxilios durante su preparación hoy rindieron frutos, y la pequeña Alexa hoy se encuentra en los brazos de su familia. En tanto, los agentes Martín Orlando Coronado Camacho, Alejandra Ramírez Velarde, y José Jesús Hoyos González, continuarán con sus recorridos de vigilancia. Con imágenes de Carlos Fernández, Intilimón, Noticias Telemax.